¡Hola demonios! ¿Qué tal? Soy Rozcombarro y estamos aquí en otro capítulo de Mombasú con nuestro... No sé tío ya cómo llamar a esto, el coche globo. Bueno, al final veo que lo que va a pasar, que tengo que montar medio coche, maldito medio coche, con una llave inglesa cutrifati para poderme llevar el coche a casa y poderlo montar elegadamente, de forma sencilla, más rápido y todo más ordenado y no aquí a lo cara perro. Así que, pues bueno, me va a tocar, es que sale hasta un muy todo, me va a tocar desmontar yo creo que las ruedas, porque yo creo que el falla viene con lo de las ruedas y para ver si se pone estable y montar lo que viene siendo todo tipo de barras, de transmisiones, de todas las movidas varias que hay que montar para que por lo menos esté estable el coche. Lo que pasa que, bueno, sí, bueno, tengo algo de pasta, digo, igual nos quedamos sin dinerito, pero bueno, sí, tenemos dinerito de sobra, así que nada, pues me va a tocar desmontar todo esto a mano, que no sé dónde tengo la llave inglesa, pues ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pues no sé dónde está. Pues bueno, ya la buscaré y habrá que desmontar todo esto y a ver si por lo menos se estabiliza el coche y no está pues mirando al cielo. Parece que va a despegar, parece un cohete. Guau, qué locura tener que des... Bueno, la del centro ni tan mal, pero es que las otras que están dando vueltas, las demás tuercas, pues es que, vamos, los demás tornillos que están aquí dando vueltas, no veas qué risas para... Tienes que ir buscándolo poco a poco, pero no veas... Bueno, oye, si lo vas cogiendo el tranquillo lo puedes hacer, pero madre mía, qué locura de haber para desmontar las cuatro ruedas. Bueno, le he quitado una rueda y... ¡Buah, chaval! ¡Buah, chavala! ¡Que se va a liar! Bueno, las ruedas de delante yo creo que son las que dan el fallo. Y bueno, le he quitado la rueda y ya habéis visto lo que ha pasado. Se ha puesto aquí a todo... todo crazy. Bueno, por lo menos ha quedado aquí medio estable, así que no sé si voy a ser capaz de poderle quitar las tuercas que le quedan. Bueno, las tuercas, los tornillos... Ostras, va a estar esto complicado, pero bueno, lo vamos a intentar como poco a poco. Y así yo creo que quitándole esta última, pues la cosa funcione bien. Ahora que la bandeja se me ha quedado ahí debajo, no, venga, ven a moverla. Bien, tornillos quitados, está aquí dando vueltas. Vale, bien, parece que con esto, quitando las dos ruedas de delante, está la cosa. Lo que no sé, no lo he probado nunca, voy a intentar probarlo. Mira, ya que se está posicionando casi solo el coche, se está moviendo solo. Bueno, voy a intentar a ver si con esto, sin las ruedas, puede engancharse el remolque. No creo. No creo que lo pueda hacer sin las ruedas, pero voy a intentarlo. Voy a probarlo a ver si de verdad, pues oye, igual si las ruedas engancha, con que tenga puesto esto, igual funciona, no lo sé. Mira, ahora se ha quedado parado, se ha quedado estabilizado. Vale, pues voy a ver si lo puedo mover y vamos a intentar. Voy a utilizar el winch y del calestrante de la furgoneta. Y voy a ver si posicionándolo, igual hasta tenemos suerte y se engancha. Pero no lo he probado nunca, pero bueno, oye, no perdemos nada. Si me voy a tirar aquí un rato con la historia esta. Nada, el coche no está en condiciones, no está bien. Está fuera de la esta y tampoco me va a poner loco a colocarlo bien. Para luego igual seguramente no lo pueda hacer. Coña, se me está haciendo ya, son las 5 de la tarde. 5 y media, se me está haciendo de noche. ¿Y ahora qué pasa? Ahora no se mueve del sitio, no me fastidies. Ahora se ha quedado aquí Gata Crocker. No fastidies, voy a intentar moverlo. Madre mía, me voy a tirar aquí un rato para la historia esta. No verás. Mira, ahora se ha puesto ahí. No ha bajado. No veis, está ahí que se ha quedado entre Pito y Val de Moro. Y entonces pues no me va a enganchar. Pero de todas maneras dice, no están las ruedas. Las dos ruedas deben estar en la plataforma rodante. Yo creo que igual si no está lo que es la rueda físicamente, me parece que no hay nadie de la china. Bueno, con los cabestrantes y tal. Bueno, se ha quedado de esa manera. Se ha quedado un poco ahí raro. Toda la herramienta encima debajo del coche. Una historia. Pero se ha quedado más o menos yo creo estable. Así que vamos a ir a la tienda del Roger. Espero que no haya cerrado. Acaban de tocar las campanas del infierno a las 6 de la tarde. No sé si estará abierto. Pero bueno, por lo menos vamos a intentar ir y comprar pues las piezas que yo creo que son necesarias. Tanto para adelante y para atrás para por lo menos mantener el coche estable y poderlo dirigir bien. Y poderlo por lo menos subirlo a la plataforma y podérmelo llevar a casa tranquilamente. ¡Maldito Roger, tío! Trabajáis menos que la chaqueta en guardia. Las 5 de la tarde y ya han cerrado. No trabajan nada, tío. Pero qué gente. Así pasa que luego el Amazon os come la tostada normal. Si es que no habréis un maldito día. Bueno, a las 12 ya justo aquí. Bueno, le ha rimado el coche un poco bueno a lo que hará perro para poder meter las cosas mejor. ¡Hola, Roger, tío! Me tiró todo el maldito día aquí. Yo creo que con los brazos estos y la barra estabilizadora que son... Estas son las traseras. Bueno, barras estabilizadoras. Los brazos traseros y delanteros. Y con las barras estabilizadoras creo que el coche puede ir mejor. Puede, bueno, quedarse estable. Y poderlo simplemente... Poderlo subir a la plataforma. Me he dado cuenta la pila de cosas que tenemos que comprar. Aquí tenemos todo lo del turbo. Transmisiones, luces, maletero, capo. Solo tenemos uno. Aletas. Bueno, tenemos que dejarnos una pasta. Pero bueno, ya... Bueno, eso es que es lo que nos toca. Un coche nuevo, un nuevo proyecto. Mucho dinero. ¡Uf! ¿Y estos qué son? Ah, son ajustables. Bueno, voy a cogerles normales porque al final no lo ajusto nada. Y luego con estas barras estabilizadoras. Estas son de carrera. Tanto delantera como trasera. Yo creo que con esto vamos a ir guay. Yo creo que con esto vamos a estar perfecto. Y si no, pues nada. Pues nos tocará comprar más historias. Y yo qué sé. Ahora, pua, montar todo esto. A ver si tengo tornillos de sobra. Porque, joe, macho. Al final todo esto... Empiezas a consumir tornillos. Y no parar. Vamos para allá a ver qué ocurre en el tema. Ah, encima tengo el coche aquí puesto de... De cualquier forma. No sé cómo me va a ir para poderlo atornillar todo. Pero bueno, yo creo que... Haciendo un poco tiento. Tengo los brazos traseros. Las barras estabilizadoras. Y los brazos delanteros y barras estabilizadoras delantera. Yo creo que a ver si así de esta forma. Por lo menos el coche se queda estable. Y no está, pues bueno, las ruedas haciendo aquí. Que parece que va a despigar. Mira, ha sido poner lo que viene siendo este. El brazo. Y ya se han puesto las ruedas bien. Bien, yo creo que igual las barras estabilizadoras no harían ni falta. Que con simplemente poner el brazo. Y los amortiguadores, los frenos y tal. Yo creo que el coche se quedaría estable. Digo, voy a probar primero. Pero por si acaso. Yo creo que con los brazos se quedan ya las ruedas rectas. Como debe de ser. Yo creo que con esto nos puede ir bien. Mirad, me acabo de dar cuenta. Mirad, fijaos. Sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. Vamos a ver si ponemos el brazo este. Si se queda ya quieto. No. Sigue dando vueltas. Qué raro. Qué misterioso. Menuda embrujada que hay aquí. Madre mía. No sé si esto va a acabar en buen término. Por lo menos las de atrás se han quedado estables. Bueno, se mueven. Pero por lo menos lo que es el plato. Vamos, el freno. Está recto. Porque mirad, fijaos cómo está. La de atrás que todavía no he puesto el brazo trasero. Está ahí de modo raro. Y esto ha quedado recto. Eso sí, se queda con el freno. O sea, se aceleran solas. No sé si nos va a dar algún problemilla luego. Pero por lo menos se ha quedado recto. Que es lo que queríamos. Pues me parece. Mira, vamos a poner el brazo este para que lo veáis. Cómo se queda. Bueno, veáis. No se va a ver mucho. Pero bueno. A ver. Ahí está. Y ya se ha quedado recta. Se ha quedado la rueda rectita. A ver si de esta forma vamos a atornillar. A ver si por lo menos podemos subirlo al remolque. Llevarlo ya a casa de una maldita vez. Y montarlo ya bien. Yo creo que igual hasta las barras estabilizadoras no hacen falta. Igual me parece que... Bueno, que esto cuesta pasta. Lo voy a meter aquí en el coche. Y ya esto lo montaremos en casa contra la tranquilidad. Bueno, me parece que voy a tener que comprar más tornillos. Las ruedas siguen dando vueltas. Vueltas y vueltas y vueltas. Pero por lo menos creo que no se va a ir al espacio exterior ni nada. Eso ahora luego cuando le quite los caballetes le ponga las ruedas. A ver, porque no es para atornillar esto. También qué risas. Vamos a ver si no se va al espacio exterior o no se va de fiesta por ahí. Cuando termine la tornilla y lo baja los caballetes. Vamos a ver si funciona bien. Ya lo voy a montar y a ver que sea lo que Dios quiera. Último tornillo. Vueltas y vueltas y vueltas. Va siguiendo y por lo menos así lo vas viendo. Parece que está todo al 100. Creo que está todo guay. Me ha parecido ver algo al 98. Puede ser, no lo sé. Bueno, yo creo que está todo al 100. Creo que está todo. Creo que está todo. Vamos a ver si... Quitando... Voy a quitar primero los de atrás. Y luego a ver si con los de delante la cosa se queda un poco... Se queda bien. Por lo menos ahora... Siguen moviéndose, ¿no? Por lo menos están las ruedas en posición. No hay forma rara. Esperemos que ahora quitándole los caballetes la cosa vaya bien. Y podamos transportar nuestro querido coche, nuevo coche, nuevo proyecto a nuestra casa, a nuestro garaje y podamos hacer el trabajo fino. Por lo menos... El coche, bueno, está ahí un poco bloqueado y tal. Tendré que mover el dolly. Pero por lo menos... Está bien. Está bien. Yo creo que lo podemos remolcar con este material. Vamos, de sobra de material. Y ya nos lo podemos llevar a casa tranquilamente. Vale, remolque ya enganchado en el coche. En nuestro querida furgoneta Alltrack. Creo que... Moviéndolo un poco... Yo creo que no va a hacer falta moverlo mucho. Remolcándolo... Yo creo que... Va a entrar bien. Y lo vamos a poder... ¿Qué, Totu? Me lo quiero llevar. No lo quiero ir a dar la Carrication. Yo creo que metiéndolo un poco aquí a la... Escorado a un lado... Yo creo que lo podemos meter. Lo podemos subir perfectamente. Vamos a ver. La cosa es que antes lo he estado moviendo. Se ha movido hasta demasiado. La cosa ha ido perfecta. Yo creo que la cosa ha ido bastante bien. Yo creo que lo podemos hacer perfecto. Y sin problema lo podemos subir bien. Vale, ahí yo creo. Lo tenemos ahí yo creo centrado. Aquí ahora al centro. Tiramos aquí al centro. Y yo creo que aquí ya... Sube... Perfectamente, creo. Ha subido ahí un poco... Bueno, ya sabéis, de esa manera. Se queda un poco... Se ha quedado un poco ahí. Vamos a ver si lo puedo meter un poco más para la derecha. Y ya creo que ya, por lo menos... Está dentro de la plataforma. A ver... Dale, dale a la Carrication. Vale, yo creo que está. Creo que está dentro... Bueno, habría que subirlo un poco adelante. Es que se mueve. Si le dejo el cabestrante puesto... Igual... Se queda fijo. Y creo que no nos dará más problemas. Buah, se está girando muchísimo. Se está girando mucho. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a probar... Si así nos lo admite. Vale, cerramos la rampa. Le damos... Vale, bien. Está conectado. Ya lo tenemos ya, por lo menos... Enganchado. Ya ha subido al dolly. No sé si ahora... Bueno, luego ahora para sacarlo... Y eso va a ser... Una risión. Nos vamos... Ahora sí que nos lo vamos a pasar pipa. Porque ya verás... Bueno, el inflador... Que no sé por qué lo tenía por aquí. Ah, toma por saco. ¿Qué más cosas tenía yo por aquí? Que igual me tendría que llevar. Luces... Volante... Y... Bueno, el color... Pues ya os digo... Lo que vosotros elijáis... Dejar ahí en los comentarios... De qué color os gustaría que pusiera... El nuevo coche. Y bueno, pues cuando lo pintemos ya de final... Pues bueno... El color que vosotros me digáis... Pues lo pondremos. Creo que me va a llevar el motor, ¿no? Pero me va a llevar... Sí que es verdad el volante... Y... La EQ que sí que me vale también... O bueno... Igual la EQ la... La Sport... Bueno, me voy a llevar las cosillas estas que hay por aquí... Y tornillos varios... Y a ver qué tal va la cosa. Creo que está todo. Ya hemos cargado toda la furgoneta. Bueno, está como... Os lo podéis imaginar. Ahora me parece que nos va a tocar rezar... De que el coche por lo menos pueda salir... Pueda salir perfectamente. Que veo que... Pega en algún lado... Vamos a ver... Ah, por favor, tío. Que no se quede bloqueado ahí en cualquier lado. Voy a sacar esta cámara. Está el coche ahí bloqueado de alguna forma. A ver si girando de un lado o de otro lo podemos sacar. Pero vamos, es que me toca las narices. Igual... Ostras, espérate. Espérate, Rod. Que tiene puesto el freno de mano, ahora que me acuerdo. Tiene puesto el freno de mano. Vamos a quitárselo. Y a ver si con esto... Pues lo podemos sacar. Si no, pues no sé cómo lo... Cómo le echen lo vamos a sacar. Vale, bien, bien, bien. Bien, Rod. Bien, Rod. Bien, Rod. Ahora también tienes el freno de mano de este. Pero bueno, esto me importa menos. Vale, por lo menos parece que el coche va bien. No me está pegando tirones a la furgoneta. Así que de lujo, eh. Una maravilla. Me parece que vamos a poderlo llevar. Perfecto. Oh, sí. Va estable. Va estable. Va muy bien. Voy a poner la otra cámara. Sí, 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 sí. Va precioso. Va precioso mi coche. Nuevo. Va perfecto. Así que vamos a ir a casa. Lo vamos a llevar. Voy a ver cómo organizo el garaje. Lo dejamos allí de forma fete. Y ya nos pondremos con el tema del montaje y todo eso. ¿Qué tal medio? Hombre, me cago en día con los paisanos estos que van pisando huevardos. Y no me dejan. Que yo voy con mi proyecto nuevo y no me dejáis pasar. Bueno, bueno, bueno. Me he metido un poco. Me he arriesgado y me he metido por tierra. Pero bueno, veo que el coche va bastante bien. Va estable. Lo estoy vigilando ahí behind the mirror. Y la cosa es que va bien. Va muy bien. Va, bueno. Pega un bampoleo. Pero bueno, por lo menos la furgoneta va estable. No me hace cosas raras. Así que perfecto. Vamos a llegar a casa sin ningún problema. Fácil. Easy. Y bueno, pues ahora a ver cómo lo meto bien en el garaje. Para tenerlo bien ordenadito. Tener ahí bien todo controlado. Todas las piezas. Todas las tornillos y todo. Y ya ponernos con el proyecto ya de montar nuestro nuevo coche. Todavía tengo bastante dinero. Así que mira, no va a haber problema. Vale, ahora que tengo montado aquí tú. Que tengo aquí el remolque este. Tengo todo aquí puesto. Madre mía. De veras para ahora para maniobrar. Y todo me voy a echar unas risas. Yo también tengo todo esto. De un descontrol. De tres pares de narices. Buah. Ahora de veras. Que lo tengo esto. Hecho lo que viene siendo un guiñapo. Y es que. Es que me da miedo. Me da miedo dejar el remolque. Vamos a ver. Que no me. Voy a soltarlo. Vale. Parece que el coche está estable. Voy a mover el remolque este de carga. Venga, pa quieto. Madre mía, tío. Que no se haya lo que es marcha atrás y marcha adelante. O qué. Vale. Venga. Perfecto. Que sí, que sí, que sí. Perdón. Perdón. Vale. Vamos a ello. Buah. Ya se me ha hecho de noche. Nos hemos tirado todo el día. Para hacer la chirigotada esta. Es una historia. Yo creo que va a estar bien. Ahora a ver. Pues cómo cogemos este coche. Y a ver cómo tengo esto. Bueno. El Koning lo voy a mover. Lo voy a mover. Porque aquí si no. Para tener el máximo espacio posible. Lo aparcamos por ahí de forma elegante. Buah. El Koning que chulo. Pero yo creo que el nuevo coche va a estar también muy chulo. Va a estar perfecto. Y lo vamos a dejar aquí. A parcaito. Bien, bien ordenado. Que parece que parecemos una gente seria. Parecemos una gente elegante. Que tenemos todo ordenado. Y el perrito. Pues no sé. Parece que hace muchos días. Que no le doy dinero de comer ni nada. Espero que tenga comida el pobre. Coña. Estoy sin electricidad. Y sin. Madre. Y luego el pobre no tiene ni comida ni agua ni nada. Pobrecito. ¿Dónde está la comida aquí? Estoy sin electricidad. ¿Por qué estoy sin electricidad? ¿No he pagado las facturas de las últimas veces? Pues me cago en todo. Pues estoy sin electricidad. Pues sí. Pues estoy sin electricidad. Así que me parece que a la antigua usanza. Como cuando empezamos esta partida. Este juego. Tirando de lo que es el generador diésel. Y a tomar por saco. Si es que no nos queda otra. Vale. Arranca. Vale. Hemos arrancado. Ya por lo menos tenemos luz. Vamos a encender la de aquí. Porque si no. No vemos un carajo. Incluso la de fuera. Ahora que tenemos la exterior también. Bueno. Pues nada. Tendré que ir a pagar las facturas. Es que ha pasado muchos días. He estado preocupado con el tema del nuevo proyecto. Y se me ha olvidado completamente. El tema de que. Pues hay que pagar facturas. Esas cosas. Es lo que hay. Es que. Los. Los de la electricidad. Eso sí que. Eso no perdona. Ni una. Como no les pan. Te cortan. Queridos demonios y demás entes demoníacos. Me ha podido el ansia viva. He ido. Guau. Tío. Tengo que beber. Guau. Tengo que comer. No tengo ni comida. Ni bebida. Ni nada. De nada. De nada. Y luego. Y luego. Yo me he metido aquí un poco mal. Tengo que meterme un poco escorado por aquí. Para poderlo meter bien el coche. Es que he estado todo preocupado. Ostras. 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 ¿Estamos bien? Sí. Vale. Voy a dar la vuelta entonces por aquí. Pero he dicho que he estado preocupado por el nuevo coche. Del ansia viva. Del ansia. Del nuevo coche. Del nuevo proyecto. Y he descuidado porque no tengo ni poutine. Tengo poco. Bueno. Algo de sirope. Tenía en la camioneta. Sé que tenía un cajón con bastante sirope. Pero en casa ya me queda poco. Y no me fastidies con que me he quedado ahora. Cata Crocker. Espérate. Por favor. La estamos liando ya. Más por encima de nuestras posibilidades. No me fastidies. Tío. Se ha quedado el coche por ahí enganchado en algún árbol o algo. Sí. Buah. Tío. Es que no sé ni cómo está. Es que no. Es más. No quiero ni mirarlo. Es que son cosas que mejor no quiero mirar. Si está el remolque dado la vuelta. No se ve nada. Es que como es de noche. No quiero ni saberlo. Ahora veremos. Pondré la cámara de fuera. Y a ver cómo está en el coche. Después de esa especie de volteretas que está dando el coche. El juego a veces hace algún tironcillo de FPS. No sé si es por las pedazos de luces que tengo en este coche. Pero bueno. Algún tironcillo. Y no. Es que eso me mola mucho. Bueno. Veo que. Está el coche ahí un poco. Buah, 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 buah. Quieto, quieto. Que se va la cuneta. Quieto. No me. No puede ser, tío. De verdad. No puede ser. No voy a... No voy a... Estabilicita ahí, por favor. Bien. Vale. Bien. Se ha estabilizado, tío. Pero si simplemente se ha metido ahí un poco la cuneta y la que me ha liado. Lo que no sé si es... Sí. Buah. Eso no sé qué es. Buah. Hemos perdido objetos y de todo. Bueno. Bueno, el coche está. Y al otro, pues bueno, pues... Ya iremos con... Con dinero lo iremos solucionando. Pero... Madre mía la que se ha... Buah. Esto no gira bien, eh. No gira bien. Vale, 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 vale. Quieto, 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 quieto. Rot. Quieto, quieto. Esto no gira bien. Voy a intentarlo. Meterlo de una forma tranquila, más o menos recta. Y ya con el... Buah. Es que se tuerce para el otro lado. Es que se tuerce solo el coche. Por lo menos intentar dejarlo estable en el asfalto, ahí en mitad. Y ya con el cabestrante moverlo. Es que se mueve solo. Está muy estable. Andando hacia adelante... Y hacia atrás... Bueno, ahora espérate si lo mueves un poco. Internet... ¿Dónde estás? Mira, 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 mira. Sí, sí. Ahí. Piano, piano. La cuestión es piano, piano. El mítico piano, piano. Pero sí que he perdido cosas porque he visto el volante que estaba fuera de la furgoneta. Estaba ahí cosas por ahí solas. Así que bueno. Por lo menos... Vale, vale, vale. Rot. Ahí nos quedamos. Quieto. Nos quedamos aquí. Paraos. Buah. He perdido una pila de cosas. Y ahora tiene sueño. Me tiene de todo esto, hombre. Vale. ¿Puedo bajar esto? No. Tengo que quitar esto. Vale. Blan. La rampa. Y baja solo. Baja solo. Ponle los calestrantes ya rápido. Para que no se nos vaya por ahí de fiesta. Porque tenemos las ruedas de delante que tienen vida propia. Y así por lo menos... Olé. 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 Y venga, por favor. El último calestrante. Y... Ahí está. Bueno. Por lo menos se ha quedado aquí. Se ha quedado la cosa ahí aquí. Perfecta. Bueno. Por lo menos está aquí. Ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos perfecto. Y por lo menos ya... De esta vez podemos coger ya y llevárnoslo ya al proyecto. Ya lo tenemos en el garaje. Ya podemos montarlo ya perfectamente. Bueno, demonios. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Voy a guardar el maldito remolque este que lo odio. Es lo de lo más que odio de este juego. Y... Nada. Pues el próximo día le daremos cañita. Le pondremos el nuevo proyecto. Nos pondremos con el nuevo proyecto. Podremos amontar. Y lo dicho. Gracias a todos esos suscriptores de Twitch. Y a todos esos miembros que se han unido a través de YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo. Así que nada. Espero vuestros comentarios. Y darle me gusta y todas esas movidas. Porque para canales pequeños como yo ayuda mucho. Ser buenos. Hasta pronto.